¿Qué pasa, crack? ¿Por qué no te agachas? ¿Qué pasa, crack? Dije Simón, no vale No hacen emote Tú tampoco haces emote, crack ¡Eh! No, ¿quién los mató a puños? Acepta tu destino Uh, lo acepta como todo un crack, ¿eh? Ok, ese crack, venga para acá, el que se está echando a correr Venga para acá ¡Eh, no! No, 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 aquí perdieron un montón Vale, crack, tú fuiste a la pared equivocada Lo siento Uy, ¿quién fue el último? ¿Quién fue el último? ¡No, no! El último fue el de la calavera Lo siento, crack Uy, ya Lo siento Pues GG, crack Hola, gente ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire En el video de hoy nos encontramos acompañados por muchos suscriptores Ya que vamos a grabar un video bastante épico Y es que, chicos En el video de hoy vamos a jugar un Simón, dice Con un montón de suscriptores Y los que ganen van a ganar esta mochila Y también Este épico emote Así que nada, gente Espero que les guste mucho este video Y si es así, no se olviden de dejar Su like Y suscribirse si es primera vez que ver uno de mis videos Y pues nada, gente Yo soy AlexGo Y los dejo con el video ¡Woo! Recuerden que el que gane Va a ganar el nuevo emote De la casa de papel Que es este Uy, que está facherísimo Vi que ahí alguien lo tenía Ese crack lo tiene ¿Vale? Y también van a ganar La nueva mochila Que es la que traigo Así que, cracks Esto es un Simón, dice Y ganan los tres últimos ¿Vale? Así que Cuando yo diga Simón, dice que salten Y saltan Van a morir ¿Vale? Tienen que atender únicamente A las señales de Alex, dice Así que Alex, dice que salten Ok Con una vez basta, cracks Simón, dice que salten Lo siento, crack Buena, Andrew Vale, vale, vale Simón, dice que se agachen Ok Vale, se agachó este crack Ay, lo siento También te agachaste tú, Rosita Te vi, Crick Y... ¡Eh! No, ¿quién los mató a puños? Alguien mató a gente de puños, ¿no? Crack ¿Por qué los mataste a puños? ¿Qué te pasa? Para el lobby Vale, pues ni moda Los que mató a puños Lo siento, cracks Ya lo eliminamos Ya lo eliminamos Vale, vale, vale Atentos, cracks, eh Atentos Es a Alex, dice No a Simón, dice Así que Alex, dice que salten Alex, dice que se agachen ¿Qué pasa, Rubén? ¿Qué pasa, crack? Simón, dice que se levanten Simón, dice que salten Alex, dice que se levanten Simón, dice que salten Ok Ese crack Venga para acá El que se está echando a correr Venga para acá A ver, el de naranja Ok, el de naranja Está descalificado Ya no juega Vale, 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 vale Alex, dice que se agachen ¿Qué pasa, crack? ¿Por qué no te agachas? Simón, dice que se levanten Simón, dice que se levanten Alex, dice que se levanten Alex, dice que hagan un emote Ok, estos cracks No hacen emote No hacen emote Tú tampoco haces emote, crack No sé quién seas Pero qué bien, bien, Uriel Bien, 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 cracks Así se deben de quedar Cuando pierden Todos están participando Así que si pierdes Pues ni modo Vale Alex, dice que vengan conmigo Simón, dice que regresen A sus lugares ¿Qué pasa, crack? Dije Simón, no, Alex Vale Alex, dice que se formen Vale, bien hecho Regresen a sus lugares Regresen a sus lugares Alex, dice que vayan a esa pared Y regresen a su lugar El último que regrese pierde El último que regrese pierde Vale Ok Ok, creo que ya sabemos Quién perdió ¡Ey! No peguen, cracks No peguen Vale, crack Tú fuiste a la pared equivocada Lo siento Abdi Vale, vale Fórmense, fórmense Simón, dice que se agachen Alex, dice que se agachen Alex, dice que salten Simón, dice que den un puño Simón, dice que den un puño Simón, dice que salten Alex, dice que salten Alex, dice que suban a la llanta Uy, ¿quién fue el último? ¿Quién fue el último? Simón, no El último fue el de la calavera Lo siento, crack Vale, vale Eh, nadie les ha dicho que se formen Nadie les ha dicho que se formen Corran, corran a la llanta Vale Simón, dice que se bajen Alex, dice que se bajen Alex, dice que se formen Simón, dice que hagan un emote Alex, dice que hagan un emote Y salten Buena Uy, a ver, quedan Dos, cuatro, seis, siete Ok, de ustedes tres van a ganar Así que tienen muchas probabilidades de ganar Vale Ahora vamos a ser súper rápido, cracks No pueden fallar Y vamos una tras otra Alex dice que salten Simón dice que se agachen Simón dice que salten Alex dice que salten Alex dice que se detengan Alex dice que vengan conmigo Simón dice que se detengan Eh, no No, no, no Aquí perdieron un montón Entre ellos me acuerdo Del, del Emorro tres dulces A ver, Emorro Perdiste, crack Acepta tu destino Uh, lo acepta como todo un crack, eh Vale, Irviño Creo que también Tú A ver Ok Vale, quedan cinco Quedan cinco Vale Simón dice que se formen Uy, ya Lo siento El galcito Buena, buena Vale, Alex dice que se formen Alex dice que se formen Ok, 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 ok De ustedes cuatro Solamente uno Va a perder Los demás ya ganaron premio Veamos quién es ese Que se va a ir eliminado A ver Alex dice que el último Que me traiga una arma Pierde La tienen que tirar, eh La tienen que tirar aquí Donde estoy yo Ok No vi quién perdió Panaderito Y Mau ganaron Panaderito y Mau ganaron Ya lo vi en el directo Ok Panaderito Mau Y Brandon Ganaron Emote Y mochila Pues GG crack Pues bueno gente Espero que les haya gustado Mucho este video Si fue así No se olviden De dejar Su like Y suscribirse Si es la primera vez Que ven uno de mis videos Comenten Que les ha parecido Este video Y pues nada gente Yo soy Alex Go Y nos vemos En un próximo video Adiós Wow Wow ¡Suscríbete al canal!